Música Que aparezca la piña y los ramones también Porque a mí me dijeron que la bruja miguel Quiero que aparezca allí la piña mía El señor grande que me la robó Música Quiero que aparezca allí la piña mía El señor grande que me la robó Música Quiero que aparezca allí la piña mía El señor grande que me la robó A ver guardia déjame ver si aparece el ladrón Música Música Quiero que aparezca allí la piña mía El señor grande que me la robó Música Quiero que aparezca allí la piña mía El señor grande que me la robó Música Quiero que aparezca allí la piña mía Quiero que aparezca allí la piña mía